Este 22 de agosto se realizarán visorías para el municipal de Pérez Celedón y el entrenador Juan Eugenio Jiménez dijo que va a ser un plan que se estará llevando a cabo de manera frecuente para descubrir toda la riqueza y talento futbolístico de este cantón. Sí, y va a ser un plan que vamos a estar llevando de una manera más o menos frecuente, hay que seguir descubriendo toda la riqueza y el talento futbolístico que hay en este cantón, hay que aprovechar que hay muchas escuelas, hay muchos equipos, hay muy buenos jugadores, la visoría que hicimos aquí previo al inicio de la pretemporada nos arrojaron tres jugadores muy importantes para el equipo profesional, entonces vamos a hacerlo también mirando a fortalecer y construir en el equipo también sus categorías menores en la sub-15, sub-17 y en la de alto rendimiento. La visoría que se realizó previo al inicio de esta pretemporada logró que se descubrieran tres jugadores muy buenos para tenerlos en cuenta y por ello Jiménez considera que las visorías son importantes, igualmente enfatiza que hay que aprovechar a que hay muchas escuelas y equipos para descubrir futuros jugadores para categorías menores. El lugar está determinado por el sector de Palmares y va a ser en el transcurso de ese día sábado, es en el sábado previo al juego frente al Zapriza acá por el campeonato. El lugar será el sector de Palmares en el transcurso del 22 de agosto, será el sábado previo al juego del Zapriza aquí en Pérez Celedón.